Ahora estoy grabando ¡No jodas! ¡Pongo a sonar esa mierda! Mira, mira, ¿sabes? Mira ¿Qué pasó ahí? Mira, aquí tú y yo, mira a ver ¿Dónde es que es la verga? ¿Dónde está? A ver, aquí abajo ¡Epa! ¡Luis! ¡Qué locura! ¿Cuál es Luis? ¡La loca! ¡Está por allá! ¡Cámarito! ¡Cámaro! 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 ¡Cámaro!